La palabra posee la palabra de Dios salen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acertaron a él mientras él enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién tenió esta autoridad? Y ahora, respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esta cosa. El maustimo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces dijeron, ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo os digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Ay, joder de Jesús, dijeron, Señor, Padre, te damos gracias por tu santa y divina palabra. Recibe toda honra y toda gloria, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más te pedimos que manifiestes tu gloria, manifiestas tu poder. Déjate sentir de una manera especial, Dios mío. Habla a este sector, a esta comunidad. Pase lo que pase, la gloria es tuya. Tú eres el grande dentro de todo lo grande, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones, los que puedan escuchar tu palabra. En este preciso momento, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hágase tu voluntad, Dios del cielo. Reprendemos todo obstáculo, toda oposición, todo lo que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, todo lo que quiera hacer la oposición, en esta tarde, es reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Quiere predicar, en este preciso momento, con el tema, preguntas y repuestas. Santo sea Jesús. Ese es el tema. Preguntas y repuestas. Cuando Jesús andaba en su ministerio, predicando las palabras de Dios, Dios, dice la Biblia, que Cristo andaba sanando a los enfermos, haciendo milagro. Santo sea Jesús. Y donde quiera que Jesús llegaba, prácticamente algo sucedía. Algo tenía que acontecer. Donde llegaba Jesús, los enfermos eran sanados. Y en la trayectoria de su ministerio, muchas personas le seguían. Muchas personas se acercaban hacia donde Él estaba. O hacia donde Él iba. Santo sea Jesús. Por eso, en un momento determinado, la multitud era tan grande, cuando Cristo iba caminando, que la palabra de Dios nos enseña que una mujer que padecía de un flujo de sangre tomó la decisión de acercarse a Jesús. Esta mujer dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Esta mujer se traslóme esta de acercarse a Jesús, tan siquiera para tocar su vestidura, para tocar su manto, porque esta mujer esperaba que un milagro podía acontecer. Pero para llegar donde estaba Jesús, no le era tan fácil, porque había una gran multitud que estaba siguiendo al Maestro. Había una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Pero bueno, de todas formas, la mujer parece que abrió el camino y llegó hacia donde estaba el Maestro y tocó el borde de su manto al instante que Jesús se detuvo y dijo, ¿Quién me has tocado? Y de repente Pedro dijo, Maestro, la multitud te apriesta, pocas palabras te oprime, y tú dices, ¿Quién me has tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me has tocado, porque el poder ha salido de mí. Bendito sea el poder de Dios. Esta es la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y al instante aquella mujer fue sana, sacrista y glorificado. Pero eran tantos los milagros que acontecían en el ministerio de Cristo que en un momento determinado la palabra de Dios nos enseña, preste atención, que también llegó a un lugar donde había muchos enfermos, y allí había un paralístico, y hizo el milagro en el paralístico, y hizo unas preguntas, alabándose al Señor, le dijo, ¿Quieres ser sano? Y el paralístico le dijo, Señor, no tengo que menesta al estanque. Entre tanto, que el agua se agita, otro desciende primero. Pero recibió su milagro. Ahí vemos el milagro de la hija de Jairo. Alabándose al cordero de Dios. Y también nos encontramos con otro escenario que en un momento determinado, ejerciendo su ministerio, llegó a un lugar donde había un ciego. Y la palabra de Dios nos enseña que Cristo escupió en tierra y solóla junto a los ojos, y aquel ciego recibió la vista. Eran tantas cosas que sucedían en el ministerio de Cristo. También las palabras de Dios nos enseñan que caminando, Jesucristo, en un momento determinado, le salieron al encuentro diez leprosos. Los diez leprosos también recibieron su milagro. Mi alma ahora es la gloria de Dios. O sea, no tan solo los diez, los diez leprosos, Cristo le mandó a mostrarse al sacerdote, bendito ser con los de Dios. Y cuando los diez reciben el milagro, un solo se devuelve a darle gracias al Señor, a darle gracias a Jesús. Pero si los diez fueron limpios, pero solo un solo se devolvió. Y eran tantas cosas que acontecían en el ministerio de Cristo. Eran tantas cosas que pasaban. Los enfermos se sanaban, los ciegos recibían la vista, los mudos hablaban. Alabamos el cordero de Dios. Y todo el que se acercaba hacia Él, algo grande tenía que acontecer. Algo grande tenía que pasar. Alabados el poder de Dios. Eran tantos los milagros. Aunque algunos los seguían por los panes y otros por los peces. Adora mi alma, las glorias de Dios. Pero aquí en este pasaje que hemos dado lectura, hay algo que me llama mucho a la atención. Y es que de repente la palabra de Dios nos enseña cómo los escriben los fariseos se acercaron a Jesús. Y cuando se acercaron a Jesús, quisieron cuestionar a Jesucristo por los milagros que Él hacía. Alabados el cordero de Dios. Quisieron cuestionarlo por lo que estaba aconteciendo, por lo que estaba pasando. Alabados el cordero de Dios. Y cuando se acercan a Jesús, le preguntaron a Jesús, diciendo, ¿Vino con qué autoridad hace esto? Alabanza. Aquella gente quería que Cristo le diera explicación de cómo eran los milagros, que con qué autoridad. Alabados el Señor. Él hacía eso. Ellos querían esa respuesta. Alabados el cordero de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que esto se escriba. Alabados el Señor. Los que estaban en la expectativa, esperando que Cristo cometiera algún error, quizás para acusarle, quizás para condenarle, esperando que Él se equivocara. Pero Cristo no podía equivocarse. Alabados el cordero de Dios. ¿Sabes por qué Cristo no podía equivocarse? Porque Él no es como los hombres. Los hombres se equivocan, pero Dios no se equivocan. Jesucristo es la verdad. Alabados el cordero de Dios. Por eso nunca pudieron acusarle. Nunca pudieron señalarle. Alabados el Señor. En Él no hubo falta alguna. Alabados el cordero de Dios. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la Escritura. Bendito sea el cordero de Dios. Y cuando esta gente se acercaron, hicieron esa pregunta a Jesús, que le preguntaron, ¿Digno con qué esta autoridad hace esta cosa? Alabanza. Algo que me impresiona en este pasaje bíblico, y es que Jesús, cuando ellos le hacen esta pregunta, Jesús le dice a Él, yo también, vos haré una pregunta. Si ustedes no me la contestan, yo le diré con qué autoridad hago esta cosa. Alabanza. Entonces, cuando Jesús le dice a ellos que también le va a hacer una pregunta, y si ellos se la contestan, pues Jesús le va a contestar a mí. Y la pregunta de Jesús, santo sea Jesús, fue esta. Jesús le dijo, el bautismo de Juan. ¿De quién era? ¿De Dios? ¿O de los hombres? En poca palabra, lo que Cristo le está preguntando es, que si Juan venía del cielo en poca palabra, o venía de los hombres, que si su bautismo procedía de Dios, o si procedía de los hombres. Alabanza. Y me llama mucho la atención, que ellos se miraron, unos a los otros, bendito sea el Señor. Y cuando, ellos se miraron, unos a los otros, ¿sabes qué dijeron ellos? Si decimos, que venía del cielo, me dirás, ¿por qué no les creíste? Poca palabra, si le decimos, que viene de Dios, que viene de arriba del cielo, me vas a decir, que por qué no les creímos. Y si decimos, que viene de los hombres, el pueblo tenía, a Juan por profeta. Ellos reconocían, que el pueblo, reconocía, a Juan por profeta. Bendito sea el poder de Dios. Entonces, ellos le dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, vemos la sapiencia de Jesús, la sabiduría de Cristo, porque Él es la sabiduría. Cuando ellos le dijeron, no sabemos, entonces Cristo le dijo, tampoco yo diré, con qué es autoridad, hago esto. Alabanza. Nótese, que en ningún momento, santo sea Jesús, Cristo mintió, Cristo aquí habló la verdad. Porque Cristo le dijo a ellos, si ustedes me contestan las preguntas, si ustedes me dan esa respuesta, entonces yo les voy a decir, con qué autoridad hago esto. pero ya Cristo sabía, que lo que Él le iba a preguntar a ellos, ellos jamás, iban a contestar, esa pregunta, ellos no iban a tener respuesta, para esa pregunta, bendito ser, cordero de Dios, porque hoy en día, mis amados, no hemos dado cuenta, que la gente está de espaldas a Dios, la gente no quiere nada con Dios, el pecado está acabando, con la humanidad, y la humanidad de espaldas a Dios, gente perdiéndose, sin Cristo, alabamos el cordero de Dios, y Dios dando oportunidad, a todo ser humano, para que todo ser humano, venga al arrepentimiento, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentirse, de lo que manda las palabras de Dios, en ningún momento, ellos pudieron contestar, la pregunta del Cristo de la Gloria, alabanza, y como ellos no contestaron, la pregunta, del Cristo de la Gloria, entonces Jesús le dijo, yo tampoco, iré, con qué autoridad, hago estas cosas, porque lo que Dios, está esperando, es que el hombre, se acerque a Dios, es que el hombre, busque a Dios, alabanza, pero el hombre, no quiere buscar a Dios, el hombre, no quiere acercarse a Dios, sacristo glorificado, y Dios tratando, con el ser humano, adora mi alma, la gloria a este Dios, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos peligrosos, alabanzas, pero en medio de todo esto, Dios está llamando al hombre, a un arrepentimiento, en medio de todo esto, Dios está tratando, con la humanidad, pero la humanidad, no quiere acercarse a Dios, por eso es que no nos vamos a detener, hay que predicar esta palabra, a tiempo y fuera de tiempo, adora mi alma, la gloria a este Dios, sacristo glorificado, esto se está acabando, es necesaria, que la gente, reconozca, que hay un Dios, que el cual hizo los cielos, y la tierra, adora mi alma, la gloria a este Dios, tiempo difícil, tiempo peligroso, alabanza, por eso el tema, de este mensaje, preguntas y repuestas, alabanza, porque la pregunta, que ellos le dijeron a Jesús, alabanza, el condeos de Dios, entonces, Cristo le dio una respuesta, y le hizo otra pregunta, pero ellos no tuvieron la respuesta, adora mi alma, la gloria de Dios, en cambio, Cristo tiene, toda la respuesta, de toda la pregunta, no importa la pregunta que sea, Cristo siempre tiene la respuesta, Él es la sabiduría, adora mi alma, la gloria a este Dios, y esto hay que entenderlo, esto hay que reconocerlo, bendito ser con Dios de Dios, hay que predicar, este evangelio, esto se está acabando, es asa, que vale, bansa y acaya, es necesario, que la gente se acerque a Dios, adora mi alma, la gloria a este Dios, Dios se está dando sensibilidad, al ser humano, para que el ser humano, se arrepienta, y búsqueda de Dios, las almas se están perdiendo, la gente está muriendo, se está yendo al infierno, por no aceptar a Cristo, adora mi alma, la gloria a este Dios, sea Cristo glorificado, pero Dios siempre, Dios siempre tendrá, una salida para cada problema, Dios siempre tendrá, una salida para cada situación, lo que pasa, es que la gente, no vienen a Dios, y Dios, está esperando, que la gente, vengan a Él, pero la gente, está esperando, que Dios vayas a hecho, y no es así, Cristo, dijo, si alguno quiere venir, en paz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígueme, bendito sea el cordero de Dios, entonces, lo que estamos mirando, hoy día, es que la gente, se acerca a Dios, cuando tienen un problema, cuando creen que no hay solución, santo sea Jesús, y cuando no pueden más, muchos acuden a Dios, Dios, llama al hombre, es por amor, Dios no quiere traer a nadie, es por dolor, el objetivo de Dios, es que usted, que se salve amigo, no que se pierda, el objetivo de Dios, es que usted salve su alma, el objetivo de Dios, es que usted entregue sus vidas, a Jesús, bendito sea el cordero santo, pero la gente, no quiere entregar, su vida al Señor, la gente, no quiere arreglar, su vida con Dios, y Dios tratando con el hombre, y el hombre caminando, sin fe, sin esperanza, el hombre viviendo la vida alegre, el hombre respalda a Dios, el hombre desconectado a este Dios, y Dios siempre tratando con el hombre, para que el hombre se arrepienta, alabado ser el cordero de Dios, porque lo que dice la palabra de Dios, arrepentir y convertir, para que sean borrados vuestros pecados, pero la gente ni quiere arrepentirse, ni quiere convertirse, haz la danza, todavía hay oportunidad, adora mi alma las glorias de Dios, la oportunidad hay que aprovecharla, aprovechala ahora, alabado ser el cordero de Dios, porque si no, en aquel día, Dios te llamarás a cuenta, alabanza, y tus mismos hechos, tus mismos palabras, son las que te van a condenar, adora mi alma las glorias de Dios, cuando en aquel día, Dios te llame cuenta, tú no le vas a decir, Señor perdóname, que no se me predicó, nadie va a tener excusa delante de Dios, la palabra se está predicando, adora mi alma las glorias de Dios, lo que pasa es que hay mucha gente, que hace caso aviso, a la palabra de Dios, pero no lo vamos a detener, vamos a llevarle este evangelio, vamos a seguir proclamando, que sólo Jesucristo, es el Rey de Reyes, y Señor de señores, que en Cristo está la vida, alabado sea el Señor, y que fuera de Jesús, no hay nada que buscar, esto lo vamos a seguir, enseñando, esto lo vamos a seguir, predicando, santo sea Jesús, porque el tiempo, es corto, pero la gente no quiere entender esto, bendito es el Cordero de Dios, a veces salimos a la calle, vamos a llevarle el mensaje, y hay gente que se deja un sal, de los demonios, dicen ya llegaron estos locos, ya mira estos locos, santo sea Jesús, en estos días fui a predicar a un lugar, y desde que llegué, que bajé mi bocina, santo sea Jesús, se levantó una mujer endemoniada, y comenzó a hablar de los evangélicos, santo sea Jesús, y comenzó a vociferar por esa boca, yo no le puse atención, yo no hago casos a los demonios, yo no le busqué conversación, yo instalé mi bocina, santo sea Jesús, encendí mi micrófono, y cuando comencé a predicar, los mismos demonios que la estaban usando, los mismos demonios se la llevaron, santo sea Jesús, porque es como una estrategia diabólica, es como una estrategia del enemigo, para que no se predique las palabras de Dios, la alabanza, también en estos días, llegamos a Baní, cuando llegamos al parque de Baní, debajo de la bocina, aparece un hombre y dice, ya vienen, este loco, con esa bulla, pero había, otra bocina, donde se estaba poniendo música en pía, y, esa música a él no le molestaba, en cambio, las palabras de Dios, si le molestaba, santo sea Jesús, porque, bien dice la Biblia, que el que es de Dios, es el que oye la palabra, bendito sea el poder santo, inmediatamente, se levantó, y se fue, pero eso no, estuvo, de que nosotros dejáramos de predicar, seguimos predicando las palabras, porque, que a esto hemos sido enviados, a esto hemos sido llamados, santo sea Jesús, y hay que llevar las palabras, para que el que se quiera salvar, que se salve, para que no haya excusa, en aquel día, delante de Dios, la alabanza, es necesario, que la gente se acerque a Dios, esta pregunta, que viciamos a escribir, y le ofreceron a Jesús, era en la expectativa, de que Cristo se equivocara, como cuando le hicieron, la otra pregunta, de la moneda, cuando, le dijeron, maestro, el éxito, da el tributo, al César, si o no, y Jesús, le dijo, mostrame, una moneda, se la mostraron, y dijo, de quien tiene la inscripción, y le dijeron, del César, y Jesús le dijo, puedas a César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios, Dios, Dios no exige más nada, Dios solo exige lo de él, Dios solo llama al hombre, que se entregue a él, que reconozca su pecado, que reconozca que hay un Dios, alabanza, que reconozca, que la respuesta, está en Jesús, la respuesta, no estás en los hombres, la respuesta, la tiene Dios, la respuesta, no la tengo yo, la respuesta, no la tiene el pastor, la respuesta, la tiene Jesús, y esté esperando, que tú vengas a él, esté esperando, que tú te acerques a él, amigo, alabándose el poder de Dios, hay oportunidad, es necesario, que te acerques a él, que reconozca, que tú tienes un alma, que salvar, alabanza, antes que sea tarde, Padre, gracias, he predicado tu palabra, en esta tarde, fuera la gloria, siempre serás tuya, Señor, gracias, porque he cumplido, con lo que tú me he encomendado, en este día, Santo sea Jesús.